Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Voy a comentar el tradicional discurso navideño del Rey de España. Veamos qué dice. Buenas noches. Como cada noche buena, tengo la oportunidad de felicitaros la Navidad y de transmitiros junto a mi familia nuestros mejores deseos. Es una tradición que me agrada mantener y que también me permite hacer llegar a vuestros hogares algunas reflexiones sobre nuestro presente y sobre los retos que se nos plantean como país. Bueno, la presentación es lo que suele hacer cada año. Veamos las reflexiones. Las dificultades económicas y sociales que afectan a la vida diaria de muchos españoles son una preocupación para todos. Una preocupación que se manifiesta especialmente en relación con el empleo, la sanidad, la calidad de la educación, el precio de los servicios básicos. Bueno, empiezo hablando de las preocupaciones de los españoles y ponen en el mismo saco la sanidad, el empleo y la subida de precios con la calidad de la educación. Yo creo que sin una buena educación, la sanidad, el empleo y el coste de la vida estarían en riesgo por la sencilla razón de que si estás bien educado, estás bien informado. Sin embargo, las tres primeras razones para la mayoría de la población son esenciales, son fundamentales, porque si te falta salud o una fuente de ingresos suficientes como para poder comprar lo esencial como productos alimenticios o higiénicos, ¿qué te importa la calidad de la educación? Desde luego también con la inaceptable violencia contra la mujer o en el caso de los jóvenes con el acceso a la vivienda. Así pues, son muchas las cuestiones concretas que me gustaría abordar hoy con vosotros. Si bien, esta noche quiero centrarme en otras que también tienen mucho que ver con el desarrollo de nuestra vida colectiva, es a la Constitución y a España a lo que me quiero referir. A ver, la mayoría del Estado español lo forman las personas con los problemas de los que acabo de hablar. Y si bien ha hecho referencia y ha comenzado el discurso hablando de ellos, o sea, de la mayoría de la sociedad, parece que su empeño está enfocado en lo intangible y no en lo sustancial, es decir, en la política, terreno en el que no debería de entrar. Menciona la violencia contra la mujer y el acceso a la vivienda, que por cierto está especificado de forma clara también en la Constitución, pero esta noche quiere abordar otros asuntos que bajo la opinión de la corona española tienen prioridad, como la Constitución y España. Este año nuestra Constitución ha cumplido 45 años. Durante estos años de vida democrática, la Constitución, que la Princesa de Asturias juró el pasado 31 de octubre, ha estado presente ininterrumpidamente en nuestras vidas y es sin duda el mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles. Puede que esa unión entre españoles funcionara en las primeras décadas de democracia tras la terrible y despiadada dictadura que mantuvo a la mayoría de los ciudadanos españoles bajo el yugo de Francisco Franco durante 40 años. La mayoría de la población quería una democracia y acató o se conformó con la solución que dio la transición y la nueva Constitución con tal de salir de las terribles condiciones en las que estaban bajo el régimen franquista. Tras 45 años de democracia y con tan solo dos reformas a la Constitución, hay una grieta entre algunas regiones y el resto de España, como son Cataluña y el País Vasco. Tampoco pienso que el mejor ejemplo de unidad y convivencia entre españoles sea la Constitución. La Constitución solo es una herramienta para esa unión. El mayor ejemplo de la unión entre los ciudadanos que vivimos en el Estado español somos los ciudadanos mismos. La convivencia la da el respeto mutuo por el roce del día a día y la unión viene dada por ese respeto mutuo. No podemos olvidar que uno de nuestros grandes activos en democracia es precisamente esa convivencia basada en sentimientos compartidos y en la búsqueda común del bienestar y la prosperidad de todos. Es que ahí es donde está el problema, los sentimientos compartidos. Todo el mundo que tenga dos dedos de frente y no sea un jodido fundamentalista entiende que hay millones de personas que viven en España que no sienten lo mismo por España que otros. Me explico. En 2023 en España 1.650.000 personas votaron a partidos independentistas en diferentes territorios y 11 millones de votantes de izquierdas que verían con buenos ojos reformas constitucionales y algunas consultas en forma de referéndums como votaciones independentistas o una consulta a monarquía o república. En Asturias en octubre pasado señalé, y así lo creo, que es con la unión, con el esfuerzo colectivo y con las actitudes solidarias como se construyen las grandes obras, las que trascienden a las personas, las que duran y permanecen en el tiempo. La búsqueda de la prosperidad de todos de la que habla no implica el bien común del que también habla porque parte de esa comunidad no desea formar parte de España. Y esto tampoco lo podemos olvidar. Es así como un país progresa. Naturalmente en España todo ciudadano tiene derecho a pensar, a expresarse y defender sus ideas con libertad y respeto a los demás. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Lo que sucede es que siempre son solidarios los mismos. Aparte de que no puedes obligar a una parte a ser la unión de un todo. A la fuerza. El esfuerzo colectivo debe de ser consensuado, no obligado. Ese es el verdadero asunto. Para que el esfuerzo y la unión sean consensuados, primero habría que dejar opinar a la ciudadanía sobre algunos asuntos y en base a esos resultados formar una unión entre todos. Eso sí que sería una gran obra que duraría y permanecería en el tiempo trascendiendo a las personas. Pero la democracia también requiere unos consensos básicos y amplios sobre los principios que hemos compartido y que nos unen desde hace varias generaciones. Y esa unión, que tiene profundas raíces históricas y culturales, debe descansar sobre todo en los valores que rigen toda convivencia democrática. La libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. Eso es cierto a medias. Todo el mundo puede expresar sus ideas independientemente de que éstas sean respetuosas hacia los demás. El rey debería de darse una vuelta por internet y entendería lo que quiero decir. Y con respecto al pensamiento, pues solo faltaría. Es lo único que es libre y gratis realmente. El pensamiento es libre en una dictadura o en una democracia. El problema viene cuando lo verbalizas, porque tienes los mismos problemas en una dictadura que en una democracia. La diferencia es que en las democracias tienes algo más de margen. Esos son los valores que nos cohesionan, que le dan fortaleza y permanencia a un sistema democrático como el nuestro. Y así los define y establece nuestra Constitución. Estoy de acuerdo cuando nombra los valores que marcan la convivencia democrática. Ha dicho que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Nombrando el pluralismo político le da un palazo a Vox en toda la cocorota. Y eso me gusta porque es el único partido que pretende ilegalizar a otros partidos, concretamente a los independentistas. Pero claro, habla de igualdad cuando la Constitución le confiere al rey, es decir, a su persona y a la de su padre, impunidad frente a las leyes, sean estas penales, civiles o administrativas. Es decir, en base al artículo 56.3, al rey no le será reconocida responsabilidad alguna por actos que sean catalogados como delictivos. Por lo tanto, no podrá ser detenido o juzgado. ¿Por qué creéis que el llamado rey emérito sigue siendo rey? ¿Pensáis que le pusieron rey emérito porque la palabra mola? Si Juan Carlos I hubiese dejado de ser rey, se hubiera metido en un lío judicial de tres pares de cojones, porque sus negocios son más que sucios y más que turbios. Nos la colaron con lo de rey emérito. Comenta también sobre la justicia cuando la mayoría de delitos financieros se solucionan con multas económicas y, salvo excepciones, ninguno de esos delincuentes de guante blanco pisa en la cárcel. La pantoja la única que yo recuerde ahora. Todos pagan y vuelven a sus vidas. Si pagan la sentencia quiere decir que si no lo hubiesen pillado, hubieran seguido sin pagar. Pero como no pisan la cárcel, vale la pena el riesgo de no pagar. Si no te pillan, eso que te ahorras. Y si te pillan, pagas y aquí no ha pasado nada. El tema de la libertad se desmonta escuchando las conclusiones de los otros valores democráticos que por lo visto solo acata la clase media y media baja porque a nosotros sí que nos vienen las hostias a cinco dedos. Me resulta gracioso que se incluya cuando dice sistema democrático como el nuestro, pero que la constitución lo excluye, lo deja al margen de la ley. Este hombre es inviolable. Que ha sido el mayor éxito político de nuestra reciente historia y que supuso la culminación de un proceso que mereció una admiración y un reconocimiento internacional extraordinarios. Estoy de acuerdo con eso que ha dicho. Fue el mayor éxito político de la historia reciente de España. Sobre todo para una parte, no hubieron juicios contra los criminales franquistas. La maquinaria del régimen franquista, entre ellos jueces, militares, altos cargos políticos, torturadores, fueron amnistiados. Aquí solo perdonaron los de siempre, los oprimidos por el régimen durante 40 años. Así es como se hizo la transición sin derramamiento de sangre. La ejemplaridad de las izquierdas fue, en realidad, quienes hicieron posible el paso a la democracia. Gracias a ella, España consiguió construir y consolidar una democracia plena, abierta e integradora. Exactamente así fue, pero añadiendo todo lo que he dicho hasta ahora que él omite. Un Estado social y democrático de derecho que ha asegurado nuestra convivencia y nos ha permitido superar diversas y graves crisis en los últimos años. Eso también es cierto. El Estado de derecho acabó con el terrorismo independentista vasco, por ejemplo, pero todavía tienen tareas pendientes, como el funcionamiento interno del ejército, que es más opaco que las cuentas del partido y la financiación de Vox. Esa es la evidente realidad de nuestra historia reciente constitucional. Gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido la causa de muchos errores en nuestra historia, que abrió heridas, fracturó afectos y distanció a las personas. Superar esa división, por tanto, fue nuestro principal acierto hace ya casi cinco décadas. Creo que llamar división a la dictadura nacional católica de Franco es un pelín suave. Entiendo que el dictador nombró como su sucesor a su padre, el rey Juan Carlos I, pero eso no le da derecho a llamar a una dictadura división. Por eso, evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos, porque no nos lo podemos permitir. Se refiere claramente a la amnistía del gobierno. Es lo que estaba comentando anteriormente, es decir, ¿quién no se lo puede permitir? Si él mismo dice que todos pueden expresar sus ideas en libertad, ¿cuál es el problema en que se expresen ciertas ideas? El PP y Vox llaman a este gobierno dictadura y al presidente dictador y totalitario. Organizan concentraciones contra el gobierno incendiando las calles. ¿Eso no lo podemos permitir? La ambigüedad con la que habla encaja en las ideas de cualquier ideología, pero si analizas bien sus palabras, aquí está hablando únicamente del conflicto catalán. Y hay otra dimensión de la constitución en la que a menudo no reparamos y que sin duda es también muy importante. La que nos permite asegurar nuestro modelo de vida, nuestra forma de vivir y entender la vida, expresarse libremente, recibir una educación, tener un empleo o protegerse de la enfermedad es sin duda clave en nuestro día a día. También lo es acceder a una vivienda, formar una familia, contar con ayuda social o disponer de un retiro digno. Todos esos hechos diarios y muchos más son los que la constitución ampara, garantiza y protege. Aquí le da un poco de zanahoria a la izquierda, pero solo repite artículos de la constitución de los que estoy absolutamente de acuerdo y entiendo que la mayoría de la ciudadanía. Obviamente esos artículos que ha nombrado no están en discordia y no serían susceptibles de ser cambiados. Se vale de una parte de la constitución, la parte en la que hay un absoluto consenso social y político, para validar toda ella. Como he comentado, los artículos que no están en discordia no se modificarían en caso de una reforma que es lo que parece que teme. Habría que recordar por ello que la constitución española es una de las menos reformadas de Europa. En este gráfico se puede ver la evolución de las reformas en las constituciones europeas. Alemania, Austria, Suecia, Bélgica, Francia, Países Bajos son un ejemplo. Los tiempos cambian y las reformas solo tienen un propósito, adaptarse a los tiempos, ni más ni menos. La nuestra solo se ha reformado en dos ocasiones, como he dicho anteriormente. La primera fue en 1992 para añadir la pequeña frase y pasivo en el artículo 13.2 para permitir que España firmara el Tratado de Maastricht, el cual estipulaba que los ciudadanos de la Unión Europea, residentes en otro estado miembro, tengan el derecho a, literalmente, ser elector y elegible en las elecciones municipales del estado miembro en el que resida. Las costas del Mediterráneo están salpicadas de pueblecitos con alcaldes alemanes, holandeses, ingleses, franceses, suecos. Curiosamente, Vox no tiene problemas con las alcaldías de estos pueblos. Sin embargo, en Ceuta y Melilla tienen una campaña política ininterrumpida. La segunda fue en 2011. Modificó el texto del artículo 135 para dar prioridad al pago de la deuda pública y garantizar el equilibrio presupuestario de las administraciones públicas. Por ello, quiero reivindicar la Constitución no solo como valor democrático de presente y de futuro, sino también como instrumento y garantía imprescindible para que la vida de los españoles pueda seguir discurriendo con confianza, con estabilidad, con certidumbre, para que podamos disfrutar libremente de una vida en la que cada uno, con sus circunstancias, pueda ver razonablemente satisfechas sus legítimas expectativas, sus ambiciones, proyectos y necesidades. De nuevo estoy de acuerdo, pero como digo, sin modificaciones y reformas. La carta magna se queda obsoleta, antigua. Percibo cierto temor por su parte a que se modifiquen artículos para que se puedan hacer referéndums de autodeterminación o para preguntar sobre si la gente apoya la institución monárquica y por consiguiente el futuro de su familia. Pero es evidente que para que la Constitución desarrolle plenamente su cometido, no solo se requiere que la respetemos, sino también que conservemos su identidad, lo que la define, lo que significa, su razón de ser como pacto colectivo de todos y entre todos para un propósito compartido. Y finalmente exige que preservemos su integridad como lugar de reconocimiento mutuo, de aceptación y encuentro aprobado por todos los españoles como legítimos titulares que son de la soberanía nacional. Por tanto, fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles. No hay libertades, sino imposición. No hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad. Suena un pelín amenazante, o por lo menos a mí me lo parece. Está defendiendo la Constitución con uñas y dientes. Lo entiendo perfectamente, pero discrepo de lo que acaba de decir. Modificar la Constitución actual no es estar fuera de la ley. Ni desaparece la convivencia, ni la democracia, ni tiene por qué. Si la mayoría de la población vota sobre algo, ¿es una imposición? Si los españoles son los legítimos titulares de la soberanía nacional, ¿por qué no se les deja decidir sobre asuntos concretos como ciertas reformas constitucionales? Y junto a la Constitución, España. Los españoles iniciamos hace ya casi medio siglo un nuevo camino. Lo hicimos juntos, democráticamente, en un proyecto común. Aprobamos una visión compartida de España que reconoce el derecho de todos a sentirse y a ser respetados en su propia personalidad y en su cultura, con sus lenguas, tradiciones e instituciones. Y hoy España es una sociedad fuerte, que ha demostrado muchas veces los valores que forjan nuestro sentido como comunidad política. Firmo debajo de todo lo que acaba de decir. Ningún pero, ninguna objeción. Hemos sido solidarios con quienes han sufrido la adversidad. Hemos tenido un comportamiento cívico ejemplar en la superación de la COVID. Bueno, en este asunto, los antivacunas negacionistas abanderados por Vox no han ayudado una mierda. Haciendo manifestaciones, llamando al derecho a no vacunarse, fueron irresponsables y un auténtico peligro para la sociedad y para los miles de personas que engañaron. También denunciaron el confinamiento por inconstitucional cuando los científicos demostraron el peligro del contagio por proximidad. En nombre de la libertad pusieron a miles de personas en peligro con sus políticas irresponsables. El Madrid de Ayuso se sumó al despropósito ultra. Fue una vergüenza que mientras todo el mundo remaba en una dirección, las extremas derechas remaban en la dirección contraria. Un disparate, una irresponsabilidad. Hemos demostrado coraje, dignidad y principios frente al terrorismo y hemos expresado y sobre todo defendido nuestros valores constitucionales cuando estos han estado en cuestión o se han puesto en riesgo. Vuelve a mostrarse ambiguo, pero leyendo entre líneas parece que está apoyando las manifestaciones convocadas por PP y Vox en contra de la amnistía que el gobierno ha pactado con los partidos independentistas catalanes. Por tanto, saco en claro que al contrario que el PSOE, el rey cree que la amnistía es inconstitucional. Y todo ello también lo hemos hecho juntos y de acuerdo con el marco constitucional decidido por todos los españoles. Me hace gracia cuando habla de hacer las cosas juntos cuando en España no hacemos nada juntos. Vivimos en una sociedad demasiado polarizada. Quizás el fútbol nos una a casi todos. Digo en varios vídeos que la unión de los españoles solo se produce por la fuerza. Y lo mantengo. La razón última de nuestros éxitos y progresos en la historia reciente ha sido precisamente la unidad de nuestro país, basada en nuestros valores democráticos y en la cohesión, en los vínculos sólidos del Estado con nuestras comunidades autónomas y en la solidaridad entre todas ellas. No se ve muy solidaria a Cataluña, que siempre se queja de que da más de lo que recibe. O de Madrid, que también se queja de lo mismo. O Vox, que ve inútiles las autonomías y las quiere eliminar, junto a muchos partidos políticos. Claro que sí. Basada también en nuestra apertura al exterior, con una profunda vocación iberoamericana y europea. Precisamente, España ha presidido el Consejo de la Unión Europea durante el último semestre, en el que se ha reforzado la unidad de Europa. Y después del trastazo que le ha dado el PSOE por lo de la amnistía, le da de comer caviar, para que no se acostumbre a las caricias. El rey está tratando de repartir las hostias de forma justa, dando capones y caricias a partes iguales. Me resulta gracioso su reparto. El tipo quiere quedar bien, sobre todo con el PP y el PSOE, que son quienes realmente le sustentan. No tengo duda de que la unidad será también la clave para que podamos afrontar con éxito los serios y complejos retos de futuro a los que España se enfrenta hoy. Vuelvo a coincidir con el rey, pero la unidad tiene que estar consensuada por las partes. Si es obligada, nunca será unidad. La política y, por tanto, el diálogo y los acuerdos son fundamentales para conseguir esa unidad. Ya no un rey, ya no la fuerza, ya no la obligatoriedad, sino el acuerdo y el consenso. Es ahí la clave del futuro. Para abordar ese futuro, todas las instituciones del Estado tenemos el deber de conducirnos con la mayor responsabilidad y procurar siempre los intereses generales de todos los españoles, con lealtad a la Constitución. Cada institución, comenzando por el rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala. Absolutamente de acuerdo aquí, pero el rey, aunque puede pronunciarse políticamente, no debería hacerlo porque se debe a las resoluciones de las Cortes. Su papel es simbólico y ceremonial. No pinta nada más allá de sus funciones. Y es lo que ha estado haciendo durante todo el discurso, opinar sobre las políticas del Estado, las cuales no son su competencia. Debemos respetar también a las demás instituciones en el ejercicio de sus propias competencias y contribuir mutuamente a su fortalecimiento y a su prestigio. Y finalmente, debemos velar siempre por el buen nombre, la dignidad y el respeto a nuestro país. Aquí le endiña un mantecado navideño en toda la cara al Partido Popular por ir a hablar mal de España al Parlamento Europeo. Me hace gracia porque veo al rey como un padre castigando a sus hijos cuando se portan mal y premiándolos cuando se portan bien. El único que está todo el rato cara a la pared Xbox y sin embargo es el que más le respeta, como la vida misma, tío. España ha tenido a lo largo de su historia, durante siglos, la responsabilidad de influir en el rumbo de la humanidad. Como también ha atravesado periodos de tragedia, silencio, aislamiento y dolor. Pero el pueblo español los ha superado siempre. Ha conseguido sobreponerse sabiendo elegir su camino con fortaleza y con el orgullo de los pueblos que son y quieren ser. Sí, el viaje de Magallanes y el Cano para circunnavegar por primera vez la Tierra o la filantrópica expedición Balmis para propagar la vacuna contra la viruela son dignas de mención y orgullo para algunos. Quiero recordar lo que decía sobre esto mi admirado Peric, en mi opinión el mejor humorista gráfico que ha dado España. Un patriota es un imbécil que se siente orgulloso de un genio que ha nacido en la casa de al lado. La época de Franco, a la que hace referencia con el periodo de tragedia, silencio, aislamiento y dolor, se superó con menos orgullo. Tengo que decir que su paternalismo mezcla la ternura y la condescendencia. Muchos pueblos han superado adversidades terribles. De no haber sido así no existiríamos y sin embargo aquí estamos. Ahora nos habla como si necesitáramos que nos sintiéramos orgullosos de lo que somos. No sé si el rey se da cuenta de que le habla al que quizás sea uno de los pueblos más anárquicos del mundo. Es nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia. Así somos los españoles. No hay una verdad, hay 40 millones de verdades, 40 millones de entrenadores, 40 millones de solucionadores de cualquier cosa. Deberíamos tomar mayor conciencia del gran país que tenemos, para así sentirlo más y cuidarlo entre todos. Tiene toda la razón del mundo. España es un gran país, es magnífico, precioso. ¿Quién no tiene conciencia de eso? El único problema que veo yo en España son los españoles. Es lo único que lo jode. Así podremos cumplir mejor con la obligación de la que hablé hace unas semanas en las Cortes. La de garantizar a las jóvenes generaciones el legado de una España unida, cohesionada, con voluntad de entendimiento y sólida en sus convicciones democráticas, cívicas y morales. Si es que volvemos a lo mismo. El rey representa una institución que no ha sido votada. Nos la metieron con calzador en el texto constitucional en la transición porque, como explicó Adolfo Suárez en 1995, tapándose el micro en el descanso de una entrevista en Antena 3, se blindó legalmente la monarquía para protegerla de un referéndum que se iba a perder. El legado de una España respetada, de una nación querida, en la que puedan continuar desarrollando sus vidas de manera libre, de manera segura, en un entorno de estabilidad y confianza. A España se le respetan al extranjero por muchas cosas, como a otras naciones y no más, tampoco menos. Es un país que se tiene muy en cuenta internacionalmente. Eso es verdad. Tiene una potente economía y una posición importante en Europa. Y eso lo hace fuerte. España seguirá adelante. Con determinación, con esperanza. Lo haremos juntos, conscientes de nuestra realidad histórica y actual, de nuestra verdad como nación. En ese camino estará siempre la corona. No solo porque es mi deber como rey, sino también porque es mi convicción. Y en estas palabras se resume la corona española. La no disolución de España porque es la razón de ser de la monarquía, obviamente. El artículo 1.3 dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Y eso es su legitimación máxima. La defensa de la Constitución es prioridad para la corona española porque de ella depende la institución monárquica, como reza ese artículo. Gracias por vuestro tiempo en esta noche y junto a la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía, os deseamos una feliz noche buena. Vaya, la reina Leticia. Según lo que se está hablando, de la reina Leticia sí que tendría cosas que decir, pero quizás lo deje para el año que viene. La monarquía española es una institución que ha mantenido grandes secretos bajo el reinado de su padre, el rey emérito Juan Carlos I. Por lo visto va a seguir siendo así. Y hasta aquí el repaso al mensaje navideño del rey de España. Soy Frank Trípode, esta es la voz de nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.